La física del amor Kim Min-juk, poeta coreano Un objeto no tiene que ser grande para hacer un gran cambio Esa mujer tan pequeña como una flor Como un pétalo a la deriva en el viento Me atrae a ella como la fuerza que ejerce la tierra De pronto Caí hacia ella sin rima ni razón Tal como lo hizo la manzana de Newton Con un latido Con un fuerte latido Mi corazón llegó del cielo a la tierra En un vertiginoso movimiento Mi primer amor Estaban con un poco Gracias por ver el video.